Les doy la bienvenida a todos. ¿Me logran escuchar bien? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, colegas, bienvenidos a esta comisión, Comisión 2. Mi nombre es Esteban Maioli. Voy a estar coordinando este espacio de reflexión al que nos invita al Congreso Interfaces 8. Ante todo, les quiero dar la bienvenida, agradecerles su participación al octavo Congreso Interfaces, en este caso virtual, que estamos dando acá durante 2020. Y vamos a dar inicio a esta comisión, que es la Comisión 2, que trata sobre nuevas tecnologías, experiencias pedagógicas en entornos digitales. Para los que no saben, sin lugar a dudas, bueno, este acontecimiento global al cual nos hemos afectado todos, nos plantea nosotros el desafío de reconfigurar un poco la octava edición de este Congreso Interfaces a esta modalidad virtual. Ustedes, tal vez algunos, han tenido la oportunidad de participar en una etapa preliminar que se desarrolló entre abril y agosto del 2020, cuando desde la universidad se propuso lanzar interfaces online, que a través de experiencias de webinar de frecuencia quincenal, pudimos ir compartiendo en primera persona algunas de las experiencias pedagógicas, tanto de docentes como de directivos de instituciones educativas de todo el país. Y, bueno, lo que significó para nosotros, ¿no?, migrar las clases presenciales a clases virtuales, sin lugar a dudas, en un tiempo récord. El Congreso Interfaces, para los que participan por primera vez, es un espacio en el que nosotros, los protagonistas de la comunidad educativa, tanto de América Latina y España, compartimos experiencias pedagógicas significativas, intercambiamos vivencias, validamos proyectos y también consolidamos estrategias y secuencias didácticas. Por eso Interfaces es un espacio, realmente, de intercambio, de experiencias pedagógicas significativas. Nuestro Congreso, en el año en curso, en esta edición, su octava edición, cuenta con más de 400 ponencias, que están distribuidas en 38 comisiones, de las cuales nosotros estamos participando ahora, una de ellas. Este Congreso es un Congreso de participación libre, gratuita, y por eso también contamos no solamente componentes, sino también con muchos oyentes que están muy interesados en conocer nuestras experiencias. Les voy a contar un poco cuál va a ser el orden de exposición, mínimamente hacer una breve introducción de esas experiencias, y luego les voy a contar cómo vamos a organizar la tarea de presentación. En esta comisión vamos a presentar las siguientes ponencias en el siguiente orden. Primero, la ponencia de una escuela prevenida, cuyo responsable fue Carlos Ávila, de la Escuela 1-194 César Palacio, y de la Escuela José Alberto de Osanis, de la localidad de Maipú, Mendoza, Argentina. Después vamos a presentar el proyecto Mis Primeros Pasos en Programación en Escuela Rural, a cargo de Victoria Baragiola y Celina Basilico, de Techie School, Pilar, en Buenos Aires, Argentina. Luego, la definición formal de la percepción sin cosa, el diseño de lo virtual para el ámbito académico, a cargo de Flavio Bevilacqua, de la Universidad Nacional de Río Negro, de Neuquén, Argentina. La presentación de la página digital de ETLR, English Teaching, La Rioja, a cargo de María Eugenia Foliedo, Rubén Mercado Paz, María de Los Ángeles, Vergara Aibar, de FIC, Formación Integral Creativa, La Rioja. Después presentaremos Manga High, Aprendizaje de Matemáticas Basado en Juegos, a Carlos de Carla Camerini y a Ezequiel Rodríguez Escurra, de Circus Edu, de acá de Cava, Argentina. La gestión institucional y pedagógica en educación a distancia, a cargo de Matías Igor Utapsky, del Instituto Superior de Formación Integral de Cava, Argentina. Luego, cómo elegir los mejores dispositivos digitales para mis clases, a cargo de María de Los Ángeles Caramán, de Ipeyat, Embalse, de la localidad de Embalse de Córdoba. Luego, una presentación que voy a hacer yo, sobre prácticas áulicas de la generación Z. Yo soy docente de la Universidad de Palermo. Luego, la presentación de la alfabetización digital de estudiantes universitarios, es la experiencia de la aventura de innovar con DIC2, a cargo de María Victoria Martín, Sebastián Novominsky y Pamela Vesfrid, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, acá también de Buenos Aires, Argentina. Y finalmente, Liches, la plataforma para integrar el ajedrez al área educativa, a cargo de Guillermo Souto, del Instituto Marcelo Torcuato de Alviar, de El Palomar, Buenos Aires, Argentina. Bueno, tenemos una agenda de trabajo realmente muy intensa. Todos ustedes saben que tenemos un espacio de presentación bastante acotado, y yo les pido, como para que podamos cumplir con el espacio, que podamos ajustarnos muy bien a esos cinco minutitos de presentación que tenemos. Cada uno de ustedes va a tener cinco minutitos de presentación. Nuestra moderadora técnica que nos está acompañando, que es Trinidad Lucaioli, les va a habilitar micrófono para poder realizar la presentación. Lamentablemente no podemos compartir documentos, sino que es simplemente una presentación oral. Obviamente, por lo acotado del tiempo, yo creo que es tal vez para que nosotros podamos resaltar lo más significativo de esa presentación, que luego, ustedes saben, va a tener la posibilidad de tener una presentación escrita a través de las ponencias, que luego probablemente se lleguen a publicar a través del propio Congreso de Interfaces. Si nos ajustamos a los tiempos, seguramente lo que vamos a tener después es un espacio de intercambio, que me parece mucho más interesante, un poco para que nosotros podamos pensar, y un poco compartir todas estas, como yo digo, tensiones a las cuales nos vimos los profesores en este espacio de tanta incertidumbre, ¿no? Y me parece que justamente que podamos compartir ese espacio para reflexionar, para pensar, para tratar de encontrar aciertos y desaciertos, oportunidades de mejora, tensiones y demás, va a ser lo que va a enriquecer mucho la posibilidad de este espacio. Así que no quiero quitar más tiempo, porque justamente esperaría de que podamos cumplir con el orden de presentación. Le voy a proponer entonces, veamos a ver si todo está en orden. Sí, estamos todos en orden. Le voy a pedir entonces a la primera presentación que tenemos, que no la veo conectada con el número 136. No sé, Trinidad. Ah, sí, ahí la vi, perdóname. Ahí la vi. Lo vi a Carlos. Carlos nos va a presentar una escuela prevenida. Así que, Carlos, te damos el espacio para que puedas hacer tu presentación. Te pido ajustarte a estos famosos 5 minutitos que tenemos para poder hacerlo, ¿sí? ¿Nos lográs escuchar, Carlos? Yo lo veo ahí conectado, pero no creo que ninguno de nosotros está escuchando, ¿no? Esteban, hola. Si te parece, continuamos con la próxima ponencia hasta que Carlos resuelva este tema. Hasta que logre resolver su situación. Sí, me parece lo mejor. Le damos si les parece bien. Entonces, hasta que Carlos logre resolver su situación técnica, el espacio a la ponencia 137. Proyecto mis primeros pasos en programación, a cargo de Victoria y de Celina. Así que ahí tienen habilitado ya el micrófono para poder hacer su presentación. Hola, sí, bueno, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Me ven también bien? No te vemos todavía, pero sí te lo podemos escuchar. Sale que vas a comenzar a compartir video, pero no sale, no me veo. Está como prohibido, a ver. Bueno, si no vamos comentando, sé que tengo poco de tiempo. Bueno, muchas gracias a todos, bueno, a Interfaces y a la comisión organizadora por este genial evento virtual. Nos permite, bueno, compartir nuestras experiencias. Mi nombre es Celina, soy de Tech School. Lo que les vamos a presentar hoy es el proyecto de clases virtuales de mis primeros pasos en programación, que es un espacio que hicimos en cuarentena y que particularmente hoy les vamos a compartir nuestra experiencia en la escuela rural número 8, Manuel Alberti, del paraje Arroyo Seco de Tandil. Un poco les comentamos que este emprendimiento Tech School es un emprendimiento de madre e hija. Yo soy Celina, yo soy Celina, en un chico con Sofía y Victoria, que nos dedicamos en lo profesional a trabajos y estudios ligados a tecnología y transformación digital. Pero que nos mueve un objetivo y un deseo que es que queremos que más chicos aprendan programación en forma inclusiva, para que puedan tener mejores opciones de empleo en su futuro. Participamos en la competencia de emprendimientos naves del año pasado y salimos semifinalistas. Y también estuvimos participando en programas del BID, de proyectos de base tecnológica, para empoderar proyectos que tengan mujeres. Así que las invitamos también a mujeres que tengan emprendimientos tecnológicos a participar en estos eventos, ¿no? Para que vayan más mujeres en tecnología. Particularmente, desde el inicio de la cuarentena, estuvimos reforzando el Yo me quedo en casa, dando cursos gratuitos online, para que chicos entre 7 y 12 años tengan su primer acercamiento a la programación. Por eso el programa se llama Mis primeros pasos en programación. Estuvimos dando ediciones, como dijimos, para chicos entre 7 y 12 años. Hicimos una edición, unas ediciones especiales de niñas en tecnología, también para compartir esos espacios con las mamás y que puedan tener clases virtuales de jornadas de programación. Estamos, hicimos también ediciones para docentes, para que puedan hacer sus tips, sus primeros tips para clases virtuales, con ediciones en Google Classroom y ediciones para gamificación y dinámicas en aula. Así que ya han pasado más de 150 familias y más de 200 docentes. Particularmente, como dijimos hoy, vamos a hablar del proyecto especial en la escuela rural. ¿Y cómo llegamos a este proyecto? Vimos una publicación en LinkedIn, un reportaje de Karina Gómez, de la revista Sobre Tiza, que le hacía la directora María Laura Maza, que seguramente nos está escuchando y la saludamos desde acá, que comentaba con el esfuerzo y el empeño que estaba poniendo para seguir teniendo ese acercamiento con sus alumnos por clases virtuales y por, sobre todo, estaba utilizando WhatsApp, ¿no? Para no perder esa constancia del estudio. Entonces nos pusimos en contacto con Karina, que nos hizo un puente para contactarla, y enseguida ella accedió y le reentusiasmó el proyecto. Así que estuvimos trabajando entre junio y julio, dando clases por Zoom de programación para casi 120 chicos, incluido también a los docentes que también tenían su primera experiencia en educación. Lo que hicimos fue armar salas de 20 chicos máximos, con uno o dos docentes, y le estuvimos dando charlas de cómo pensar sus ejercicios o sus propios temas de la currícula en un lenguaje fácil de programación. Así que estuvimos utilizando Scratch, que es un lenguaje de programación por bloques, que es muy dinámico y muy fácil de aprender, y además los chicos se lo podían bajar de la compu y era gratis. Así que, bueno, esa fue la base para las clases de programación. A mediados de julio finalizamos las clases y nos llenó de alegría empezar a recibir los proyectos de los chicos y los mensajes como habían aprendido en esta escuela virtual que habíamos armado de programación. Después por chat les podemos dar un poco más de detalles del proyecto. Tenemos videos, tenemos los recursos, tenemos toda la información que les estuvimos dando a ellos. Así que si ustedes también los quieren implementar o nos quieren contactar para algún proyecto en particular que tengan, con gusto podemos charlarlo. Vivimos también con María Laura, que es la directora, como les comentamos, es que detectamos que los chicos, había chicos que aprendían rápidamente y esos mismos chicos después además fueron mentores de los chicos más chiquitos. Así que hubo una corriente ahí de conocimiento y de mejora continua que la verdad que nos enorgulleció en el proyecto. Y además, lo que vimos también con María Laura es que no solo desarrollamos temas tecnológicos, sino habilidades brandas. Se trabajó mucho el trabajo en equipo, la transferencia de conocimiento, la empatía entre los chicos y muchas otras habilidades más. Bueno, como me queda solo un minuto, como seguimos, nuestra intención de DTX School es, como les decíamos, poder seguir armando estos proyectos, dando apoyo a fundaciones, entidades, instituciones que necesiten de nuestra colaboración. Así que la primera semana de octubre, junto a la revista Fisión Educativa y la red de directivos de instituciones educativas, vamos a estar lanzando también una semana de actualización docente con clases gratis, online, para que los docentes aprendan a armar su propia aula virtual. Y también tenemos otras clases de gamificación y dinámicas en el aula. Así que yo todos esos datos los voy a ir dejando en el chat, nos pueden contactar, seguir también en Instagram, soy techie. Así que, bueno, lo que necesiten, estamos ahí. La estoy viendo ahí por chat a María Laura, que, bueno, fue una de las empujadoras de este proyecto, que puso a disposición a su grupo, su equipo docente, a los chicos, armó toda la logística. Así que, María Laura, desde acá, muchísimas gracias. Y, bueno, esperemos que este proyecto podemos replicarlo en muchas escuelas rurales más. Así que, bueno, les agradezco a ustedes este espacio. Y, bueno, cualquiera que necesiten alguna pregunta, yo voy a dejar mis datos en el chat para que me contacten. Muchísimas gracias, Celina, por compartir la experiencia. Seguramente ahora vamos a tener la posibilidad de compartir también otras impresiones cuando se abra el espacio de preguntas, de respuestas, ¿no? El espacio de intercambio. Te agradezco mucho, además, ajustarte muy bien al tiempo. Bueno, vamos ahora a la segunda presentación, a la de Flavio, la definición formal de la percepción sin cosa, el diseño de lo virtual para el ámbito académico, a cargo de Flavio Bevilacqua, de la Universidad Nacional de Río Negro, Neuquén, Argentina. Flavio, tenés ahora la disponibilidad para poder hablar. Cinco minutitos, acuerda. Sí, ¿me puedo escuchar bien, más o menos? Perfecto. Y me pueden ver, me imagino, no sé si me están pudiendo hablar. Fantástico. Entonces, bueno, yo les quiero contar un poco cuál es mi situación. Los saludo, ante todo, buenas tardes. Me encanta que estemos acá, que estemos conversando. Soy profesor en una carrera universitaria en la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede General Roca, que está en la provincia de Río Negro. Yo vivo en Neuquén, entonces hago unos 45 kilómetros para ir a la clase ahí. Desde que comenzó a acontecer todo esto de la pandemia y de la cuarentena y de cómo se gestiona, bueno, no estamos dando clases presenciales. Yo doy clase específicamente en talleres, talleres de diseño. Algunos talleres que tienen que ver con el modelado 3D usando computadora, y otros talleres en donde se estudia antropometría. En todas las materias tipo taller, las que son tipo taller en las carreras de diseño, y diseño de interiores, inmobiliario, uno pone el cuerpo, ¿no? Los alumnos ponen el cuerpo, los docentes ponemos el cuerpo. Y pasar a dar clases mediante estas plataformas, la verdad es que fue algo bastante inesperado, y tuvimos que rediseñar entonces nuestra manera de proceder, nuestra manera de trabajar. Eso lo que me llevó fue a hacer un poco de investigación. Concretamente, a trabajar con lo que es realidad aumentada. Yo ya había hecho algunas muestras de arte que tienen que ver con realidad aumentada. La realidad aumentada, digamos, entre lo que es la realidad virtual, que es una inmersión total, y la realidad cotidiana, digamos, entre esos dos extremos se encuentra ahí en el medio la realidad aumentada. Es decir, que uno mediante marcadores o imágenes apuntando con el teléfono, por ejemplo, puede ver otras imágenes o información que no es directamente accesible a la vista. Pero la imagen de los objetos que están ahí, los objetos cotidianos, como las lapiceras y las cosas, permanecen. Es decir, que estas imágenes se superponen a la que ya existe. Ese es un medio de trabajo que estoy intentando utilizar, y que lo estoy poniendo en práctica, con más o menos éxito. Y eso lo que me llevó fue a reflexionar sobre una serie de conceptos. Es decir, primero, eso de poner el cuerpo que hacíamos en los talleres, no lo podemos hacer ahora. Es decir, nosotros diseñamos mobiliario, y piensen que cuando diseñamos mobiliario estamos poniendo nuestro cuerpo. Si ustedes piensan, después de la ropa, después de la indumentaria, están los muebles. ¿Cómo? Y prácticamente tenemos un contacto piel con los muebles. Por eso es tan importante, cuando estábamos en los talleres, utilizar todos nuestros sentidos. Es decir, el tacto, el olfato, el gusto. Esos tres sentidos que quedan anulados cuando nos comunicamos a través de Meet, de Blackboard o de Zoom. Prevalecen, o únicamente podemos comunicarnos a través de lo visual o del auditivo. Entonces empecé a buscar, empecé a hacer teoría, empecé a teorizar, empecé a, es como que quise volver a los fundamentos. Es decir, entonces empecé a ver cuáles eran las teorías de la filosofía que hacían referencia a, que habían estudiado la percepción. Entonces rescaté cuatro. Y es un trabajo en progreso que estoy haciendo. Más allá de lo técnico, que utilizo el software Unity para hacer esto de realidad aumentada, y software de modelado en 3D, que puede ser variado. Yo uso alguno específico, pero puede ser variado. Más allá de lo técnico que veo que crece, que va por buen camino, yo quería una fundamentación teórica. Y extrañamente, cuando busqué fundamentos teóricos para hacer esta nueva actividad, nueva actividad, de tratar de dar clase utilizando realidad aumentada, me encuentro con, que tengo que yo mismo redescubrir, o descubrir por primera vez, algunos conceptos que ya habían sido tratados mucho antes de que existieran estas tecnologías. Por ejemplo, estoy haciendo referencia a lo del fenomenismo, a las doxa o creencias, son algunos conceptos que yo encontré, a las representaciones y al tema de la información. Entonces, estuve estudiando temas que tienen que ver con lo que se muestra o aparece, la realidad que se nos muestra como fenómeno, la realidad que quiere reducir a experiencia o conjuntos de percepciones subjetivas que muchas veces se la ponen en cuestión. A la doxa o creencia, entre la evidencia objetiva de algo y nuestras palabras, hay una conexión que no puede romperse así nomás. Estuve leyendo Wittgenstein y toda esa serie de filósofos. El tema de las representaciones. ¿Qué pasa cuando dos sujetos se enfrentan a una misma situación? Pero desde conceptos y teorías diferentes, equipados con conceptos y teorías diferentes. ¿Qué pasa? Ninguno de estos temas es nuevo. Sin embargo, ahora reaparecen con todo el tema del uso de estas plataformas y tenemos que redefinirlos. Al menos es lo que me pasa a mí. Y el tema de la información, que es fundamental. Y hay muchísima escripto. Y tanto se la ha definido que se la ha sobredefinido y a veces el concepto de información es difícil de aprender justamente porque está sobredefinido. Entonces, los procesos perceptivos son enriquecedores respecto del punto de partida. Cuando nosotros observamos algo, la construcción mental que hacemos, o sea, es diferente de aquello percibido. Hay una serie de teorías que hablan sobre esto. Y hay una serie de teorías que hablan sobre el objeto original, sobre lo que es percibido. Entonces, en ese objeto original, nuestra construcción mental, pasa algo. Es un proceso de enriquecimiento, podemos decir, de aquello que es percibido. ¿Por qué? Porque el entorno de los seres humanos no es solo ecológico, sino que también es sociocultural. Y en ese espacio sociocultural, y en ese enriquecer lo que percibimos, me parece que hay un espacio para la creación y para la invención. Y bueno, y por ahí me estoy moviendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Hablé rápidamente quienes, lo mismo, mi mail está ahí y quienes se quieran comunicar conmigo pueden hacerlo a través de este mail. Pero es una investigación que está en curso. Todo el trabajo que estoy haciendo con Unity, concretamente yo uso Rhino, Rhinoceros, el programa para modelar en 3D, y todo el software que tengo que enseñar a los estudiantes, trato de... Ya estoy en tiempo, ¿no? ¿Cumplido? Así es. Bueno, como conclusión, avanzar con estas nuevas tecnologías me ha hecho volver a replantearme cuáles son las definiciones de los conceptos que me sirven de fundamento para poder trabajar. Y en eso estoy. Nada, muchas gracias. Gracias a vos, Flavio, por la presentación. Muy interesante. Y ahora vamos a tener oportunidad también de conversar sobre ella. Le vamos a dar ahora el espacio a Carlos, que aparentemente creo que ya pudo resolver su inconveniente con el audio. Así que, Carlos, tenemos el espacio para que puedas presentar una escuela prevenida. Tu ponencia. Ok. Ok, buenas tardes. A ver si ahí me están escuchando. Me estamos escuchando muy bien. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, disculpen, ahí había tenido problemas en mi máquina. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Sábila, soy auxiliar de informática de dos escuelas primarias del departamento de Maipú, en la provincia de Mendoza. Este proyecto que voy a comentar surgió a través de una situación problema de nuestra zona, de nuestra región, que son justamente los sismos, los terremotos. Más o menos para que se ubiquen, nuestra escuela emplazada entre dos fallas muy importantes de mucha actividad, que son la falla de Barrancas y la falla del Cerro Lacal. Por eso es que nos propusimos de elaborar un sistema de aviso, ¿no es cierto?, sísmico a la hora que empieza el evento y a partir empezamos a trabajar y nació este proyecto que se llama Una Escuela Prevenida. ¿Cuál fueron los objetivos que nos propusimos con chicos? Este proyecto duró casi dos años, trabajamos con chicos de sexto grado y los acompañamos y terminamos prácticamente en séptimo grado en las dos escuelas. Fue desarrollar una herramienta que pudiera dar aviso a estos eventos, en un primer momento sismo, luego fuego, gases, contribuir a las evacuaciones vigentes, permitiendo la reacción rápida ante situaciones de peligro, ¿no? Y promover justamente las normas de seguridad en la escuela. Justamente todo eso lo hicimos porque el protocolo en nuestra provincia hay una persona, generalmente el celador, el que da aviso con una campana, los chicos se preparan en la sala, en el grado, al siguiente toque de campana se hace la evacuación. Entonces, en un primer momento hicimos todos unos estudios y visitamos la Universidad Nacional de Cuyo, hicimos un primer sistema mecánico y electrónico basado en los primeros sismógrafos, pero luego dijimos, bueno, ya en la segunda etapa nos trasladamos, dijimos, bueno, esto habría que mejorarlo y empezamos a trabajar con Arduino. Una de las escuelas mías es rural, así que, bueno, yo llevaba todos mis elementos, trabajábamos en la práctica de Arduino en los recreos con los chicos hasta que logramos conseguir dos kids math entre la otra escuela Osamis y colaboración de los padres. Así que, bueno, elaboramos todo un sistema muy lindo de, en un primer momento lo presentamos en una maqueta con movimientos conservos y demás, con sensores de vibración y logramos, ¿no es cierto?, ya tener un sistema que al menor movimiento suene una sirena y nos avisa. Este proyecto, como conclusión del mismo, el proyecto integra saberes de diferentes áreas, trabajamos con ciencias sociales, plástica para armar la maqueta, lengua, matemáticas, inglés, electrónica y programación, entre otras. Se propuso la metodología de enseñanza basada en la solución de problemas, esto implicó modificaciones en las prácticas normales del colegio, se logró un ambiente de trabajo interesado y colaborativo. Y bueno, lo más importante es que cumplimos con el objetivo, ¿no?, propuesto que fue el diseño de un prototipo de un sistema de alarma que diera aviso en caso de movimientos sísmicos y incendios y con una continuidad todavía de los mismos. Logramos también hacer un pequeño convenio con bomberos voluntarios de nuestro departamento y logramos cerrar los tres labores que para nosotros es muy importante la emergencia, que es el aviso con este sistema arduino que nos avisa en el momento que se produce el movimiento telórico, una evacuación segura hacia un lugar seguro de la escuela y lo más importante y fundamental cuando uno está en una parte segura es poder estar comunicado porque ya sabemos que en estos eventos se corta la energía eléctrica, se cortan los sistemas de celulares, telefonía, entonces conseguimos a través de un bombero voluntario compartir la frecuencia de ellos por VHF, por radio, entonces tenemos todo eso diseñado en nuestra escuela. Así que bueno, un poco un resumen, es bastante grande el proyecto el proyecto completo, pero es muy bonito porque empezamos en la teoría del péndulo, de los sismógrafos, ahí fue la primera alarma, encontramos un montón de problemas y fue como iniciamos a trabajar en arduino y dimos incaped justamente a trabajar lo que hoy día ya estamos haciendo, que es robótica en nuestra escuela. así que bueno, ahí les voy a dejar y bueno, la verdad que una experiencia muy bonita, todo el procedimiento, todo el proyecto, cómo trabajamos con los docentes, cómo articulamos con los demás profes, así que bueno, ese era un poco comentarles de qué se trató este proyecto y cómo inició y continuamos, dio la posibilidad de trabajar y seguir con robótica educativa. Muchas gracias Carlos por tu presentación muy interesante, seguramente ahora vamos a poder discutir y compartir más experiencias. Gracias por también respetar el tiempo de exposición. Vamos ahora, si les parece bien, con la presentación 139, presentación de la página digital de ETLAR, English Teaching La Rioja, entiendo que van a haber dos expositoras, que son María Eugenia Foliedo y María de Los Ángeles Vergara Aibar. Así que, adelante. Buenas tardes, en realidad somos tres y le vamos a dar la palabra a quien lo dice. Ahí también está Rubén. Ahí está, perfecto. Muy bien, Rubén Mercados Paz, también, perfecto. Dale, cinco minutitos. ¿Ya pueden comenzar? Ok. No veo mi cámara, voy a compartir el video. Rubén está teniendo problemas para habilitarlo, está avisando. Puede empezar yo. Bueno, somos integrantes del equipo FIC de la provincia de La Rioja, que hemos trabajado en estos años últimamente con disertaciones para docentes, hemos participado de otros encuentros de interfaces y en esta oportunidad vamos a presentar la página EDLAR, es la página que hemos diseñado para docentes y alumnos de inglés, no solo de la provincia de La Rioja, sino que está abierto a todo el que está interesado en participar. La creación de esta página surgió como una iniciativa conjunta basada en la necesidad de contar con un espacio virtual en el que los docentes y los alumnos puedan encontrarse, compartir sus producciones y acceder a recursos atractivos y muy necesarios de manera rápida y directa. Nos hemos propuesto construir una comunidad de aprendizaje colaborativo que fortalezca los lazos y contribuya el sostenimiento de las prácticas profesionales en lengua extranjera en estos momentos tan particulares que nos toca vivir y que nos sentimos un poco solos, algunos con muy pocas herramientas para continuar. Al terminar vamos a compartir el link de esta página en el chatbox para aquellos interesados que deseen conocerla prontamente podrán ingresar ya con las palabras claves, English Teaching La Rioja. En esta página podrán observar varias opciones para ingresar. En primer lugar, por ejemplo, contamos con recursos que es la parte más importante o resources. En esta pestaña se encuentran botones para acceder de manera rápida y sin necesidad de registrarse a flashcards o tarjetitas de imágenes que los docentes utilizamos listas para descargar. Por otro lado, se encuentran también listas de trabajo, juegos online también sin necesidad de registrarse, hojas de trabajo o worksheets que pueden ser utilizados para recursos en cada clase. Otro de los botones importantes es la que se accede a aplicaciones y programas de gran aplicabilidad a la enseñanza de lenguas extranjeras que permiten a los docentes crear recursos. En esta pestaña van a encontrar links directos acá, Hood, GoConker, Wordwall y similares con solo un par de clics. Lo importante de esta presentación de estas pestañas es que los docentes tienen directo acceso y también a los tutoriales para poder observarlos y saber su manejo. La segunda pestaña despliega enlaces ordenados de acuerdo a las macrohabilidades y sistemas de la lengua, por ejemplo, escucha, habla, escritura. En el caso de listening o de escucha se encuentran botones que llevan a ejercicios que están organizados de acuerdo a los niveles de conocimiento de inglés. La tercera pestaña corresponde a Professional Development o Desarrollo Profesional donde pueden acceder a links de tutoriales, webinars para docentes que hemos bajado, muy importantes sobre todo en cuanto a lo metodológico y videos sobre metodología de ELT o enseñanza de las lenguas extranjeras. Bueno, la página cuenta con una biblioteca virtual también que tiene opciones a diccionarios en línea tanto monolingües como bilingües pero también hemos anexado diccionarios de imágenes o los Picture Dictionaries que son tan importantes para el aprendizaje y el autoaprendizaje. Otro link nos lleva a páginas de literatura en este caso libros para docentes y para alumnos de cuentos infantiles y cuentos en general de los clásicos que también pueden ser trabajados en el aula, ¿no? Bueno, la página ETLAR ofrece más opciones que se irán desarrollando paulatinamente porque da apertura a que los docentes puedan ingresar, loggearse y poder aportar sus propios materiales que han venido realizando hasta este momento para compartirlas con la comunidad. Lo que nos interesa es formar una comunidad. Consideramos que lo que hace potencialmente efectiva esta página es la riqueza de los recursos con los que se cuenta que es que lo interesante es que estamos abiertos a todo lo que puedan aportarnos para seguir enriqueciendo esta página y lo bueno que tiene es que fácilmente con ese clic podemos acceder a todo lo que lo que hemos ido incorporando todos los botones fácilmente sin necesidad de que ese link nos lleve a otro sino que abrir fácilmente de manera práctica digamos y ágil que fue ahí lo que estamos necesitando en estos días como docentes. Así que bueno muchas gracias les vamos a dejar ahí en el chat box el link para que puedan ingresar y visitar nuestra página y los esperamos para ti gracias muchísimas gracias María Eugenia y también a María de los Ángeles que seguramente se va a poder conectar ahora en breve a Rubén que no tuvo oportunidad de hablar pero que sabemos de que está conectado y que escuchó atentamente la presentación bueno vamos ahora con la ponencia 140 manga high aprendizaje de matemáticas basada en juegos que la va a presentar Carla Gamberini así que Carla si querés podés habilitar tu micrófono para que podamos escuchar tu presentación Sí, qué tal buenas tardes a todos ¿me escuchan? Muy bien ¿qué tal? gracias bueno de todo gracias por la invitación yo soy Carla Gamberini soy directora para Latinoamérica y España máster en educación y desarrollo internacional de UCL y soy peruana creo que gracias gracias por el espacio en Argentina estamos trabajando muy de la mano con Ezequiel con Juan María Segura en Circus Edu pero bueno tengo cinco minutos así que los voy a aprovechar al máximo antes de hablar propiamente antes de hablar propiamente de manga high quisiera un poco contarles de dónde nace manga high y por qué es que tomamos este enfoque y por qué es tan relevante en pandemia ¿no? hoy que se están buscando recursos que sean mecanismos efectivos para poder lograr una educación a distancia que refuerce los aprendizajes y que permita mitigar el impacto de la pandemia necesitamos recursos que puedan ser vinculantes en primer lugar segundo alineados al currículo que nos permitan cumplir los objetivos y en segundo lugar que nos permitan monitorear el avance de los chicos y chicas a pesar de no estar cerca de ellos en esa línea manga high hace 10 años que se crea y comienza primero en UK y en Australia y en Estados Unidos se crea justamente con este objetivo de vincular y descubre que una de las actividades más vinculantes para los estudiantes es el juego el juego es una de las actividades que les nace de manera más natural a los niños y niñas así como estudiantes de secundaria y además de ser vinculante permite combatir la ansiedad frente al proceso de aprendizaje evita las frustraciones y en el caso de matemáticas que es el área en el que manga high se centra matemáticas es un área que generalmente está relacionada con lo difícil con el estrés que puede traernos de acuerdo a cómo se enseña entonces en ese sentido se descubre que el juego es una de las actividades más potentes para enseñar matemáticas por tres razones uno es muy motivante de esa manera el juego o cuando nosotros jugamos por ejemplo videojuegos los que jugábamos Mario Bros o de repente más cerca los que jugábamos Candy Crush podemos ver que el juego no nos va a decir perdiste deja de intentarlo o no nos va a incentivar a digamos frustrarnos con nosotros mismos sino es un aprendizaje que vamos superando y nos va a motivar a seguir avanzando ese es el primer elemento el segundo elemento es que el juego nos brinda microinstrucciones de algo tan chiquitito como mueve tu elemento a la izquierda y a la derecha y con eso los estudiantes van aprendiendo por sí mismos y descubriendo el camino para pasar los desafíos y ese es el elemento principal del juego es una herramienta que te ayuda mucho a formar la resolución de problemas entonces trabaja sobre la base de un aprendizaje activo donde los chicos van por ensayo o error donde los chicos van aprendiendo mientras van haciendo de esa manera en Manga High dijimos vamos a fusionar la diversión del juego con el aprendizaje de matemáticas cabe decir que quien lo crea es el profesor Marcus Lusautoy catedrático de Oxford bastante conocido que lo pueden haber visto en TED Talks con Tobey Roland que es nada más y nada menos el creador de Candy Crush entonces fusionan esto y dicen cómo hacemos para que los chicos se sientan vinculados presentamos Manga High Manga High es una plataforma de aprendizaje para primaria y secundaria que va a enfocarse en aprendizaje basado en juegos y en inteligencia artificial de este modo es vinculante para los estudiantes y a la vez facilita a los docentes la posibilidad de enseñar matemáticas y es en el aula como a distancia ¿por qué? porque te brinda información a tiempo real de lo que tus estudiantes están haciendo en la plataforma qué actividades las están haciendo cuántos intentos han tenido cómo están avanzando en su propio proceso de aprender con lo que yo maestro les asigno pero también con lo que ellos van explorando por sí mismos en la plataforma y te da esta retroalimentación totalmente instantánea para que yo como maestra pueda decir voy a trabajar personalizadamente con cada niño o niña de mi clase otro elemento súper importante de Manga High hoy y es lo que los docentes vienen resaltando y los padres de familia también es que les integra a una idea de comunidad porque los estudiantes que juegan en Manga High juegan en una comunidad de estudiantes de su país de su región y del mundo entero Manga High está vinculada hoy en escuelas de más de 50 países tenemos más de 6.000 escuelas y en Argentina estamos presentes y ya para cerrar de hecho en Argentina estamos moviéndonos un montón a nivel tanto de escuela privada como escuela pública estamos en conversaciones con Cava para ver si exploramos algo más interesante y también trabajamos con gobiernos como Perú, México etcétera y a nivel mundial muy posicionados en Brasil por ejemplo en India etcétera nada ya para cerrar los invito a probar Manga High está totalmente abierto para que puedan empezar una prueba gratis en www.mangahigh.com y sería excelente y mi recomendación siempre es que si prueban Manga High también inviten a los más pequeños a probarlo porque se van a quedar encantadísimos y van a descubrir la potencialidad de jugar mientras aprendo y de divertirme mientras hago matemáticas gracias muy bien muchas gracias por tu presentación muy interesante realmente vamos ahora a compartir la ponencia número 141 la gestión institucional y pedagógica en educación a distancia que la va a presentar Matías Gutavsky del Instituto Superior de Formación Integral A1444 de acá de Cava Argentina así que Matías te damos el espacio para que hagas tu presentación muy buenas tardes antes que nada muchas gracias la Universidad de Palermo por esta posibilidad y bueno me presento soy Matías Gutavsky represento al Instituto Superior de Formación Integral y quería hacer una aclaración porque esta propuesta la habíamos pensado antes del inicio de la pandemia cuando abre la convocatoria de la universidad y con la idea de presentar cuál es el dispositivo que utilizamos como institución desde hace 15 años en la gestión institucional y pedagógica en educación a distancia resulta que bueno la pandemia trajo aparejados muchos cambios para todas las instituciones así que voy a repasar muy rápidamente algunos aspectos de los cambios que incluso nosotros debimos trabajar en este tiempo para llornarnos a la situación actual bueno en principio nosotros tenemos una historia de solamente 15 años en el país y nacemos como una institución exclusivamente dedicada a la educación a distancia con lo que hace muchos años ya venimos trabajando con ciertos dispositivos de educación a distancia sin embargo la gestión institucional para aquellos que nos dedicamos a este trabajo y también en relación a la gestión pedagógica sufrió muchos cambios aún para aquellos que veníamos trabajando en este sentido particularmente por los diferentes estamentos con los que uno está vinculado el Ministerio de Educación de la jurisdicción a la que pertenece la normativa los cambios en la normativa tan vertiginosos también en este tiempo tan especial y eso hizo que debamos pensar a la institución por lo menos me gustaría compartir desde tres grandes ejes primero la visión institucional es decir cómo avanza nuestra visión institucional aún a pesar de los grandes cambios por los que estamos transitando cómo se vivencian las personas los actores dentro de la institución aún con estos cambios y las posibilidades que la institución ya les venía brindando pero en los que ahora puede ofrecerlos en segundo lugar a los actores que participan de la institución en este caso es una institución de nivel superior lo que antes no universitario lo que antes se conocía como una institución terciaria y aquí nos encontramos con un equipo de conducción que es todo el equipo directivo el cuerpo docente el cuerpo de estudiantes y para nuestra sorpresa en el trabajo cotidiano y a pesar de venir desarrollando hace varios años tareas en la modalidad o la opción pedagógica nos encontramos con algunos inconvenientes que debimos sortear en ese proceso fundamentalmente en relación a algunas tareas administrativas que por ahí se llevaban adelante muy bien desde las competencias desde lo presencial pero no así desde la virtualización de ciertos procesos bueno debimos trabajar en ese aspecto teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos aquí en la ciudad de Buenos Aires para mejorar todo ese proceso algo similar nos sucedió con los docentes que si bien hace años vienen trabajando en educación a distancia de repente sentían que no contaban con todas las herramientas necesarias como para avanzar en este proceso entonces debimos reforzar de alguna manera toda nuestra plataforma que es una plataforma de tipo Moodle pero asociada a todo digamos el aparato tecnológico de Google for Education pudimos brindarle a los docentes o a todo el cuerpo docente la posibilidad de contar con muchas más y mejores herramientas para el acercamiento en esta opción pero la sorpresa tal vez más grande fue la de encontrarnos con estudiantes que aún en medio del aprendizaje vertiginoso de nuevas herramientas o dispositivos virtuales necesitaba ¿no? cierta podríamos decir algo así alfabetización digital en relación al uso de estas herramientas así que bueno el proceso del primer cuatrimenio es un proceso bastante árduo ¿no? amplio y esto nos llevó a pensar cómo también debíamos mejorar estos procesos para la segunda parte y para terminar bueno los recursos ¿no? utilizados en este sentido tuvieron que ver con repito el objetivo de reforzar ¿no? la inclusión de las TIC no solo en el trabajo administrativo sino también en el trabajo docente y en la asimilación de estas herramientas por parte de los alumnos bueno muchísimas gracias cualquier cosa podemos seguir conversando luego muchas gracias Matías por tu presentación realmente muy interesante vamos ahora a compartir la presentación de cómo elegir los mejores dispositivos digitales para mis clases a cargo de María de los Ángeles Caraman del IPAIT Embalse de la provincia de Córdoba Argentina así que te escuchamos María de los Ángeles ¿sabes? ¿sabes? Gracias. Esteban, Ángeles ya está como presentadora. Ahí me parece que se desconectó. Si te parece, continuamos con tu conexión. Dale, continuamos con el orden y en tal caso, cuando se pueda volver a conectar, hacemos la presentación. Bueno, justamente ahora me toca a mí presentar, así que voy a encender mi cámara para que me puedan ver un ratito. Y ahí vos, Trinidad, controlame en el tiempo porque yo tiendo a hablar bastante. Bueno, creo que ahí todos me ven y me logran escuchar. Yo soy Esteban Maioli, soy docente de la Universidad de México, también participo de otros ámbitos de investigación. Y un poco lo que les quería presentar, también fue una presentación que hicimos previo al contexto de pandemia. Con lo cual, eso a ustedes les podrá resultar medio extraño que en un contexto como el contemporáneo, yo esté presentando acerca de las prácticas áulicas, ¿no? Cuando claramente el aula ahora se extendió demasiado a partir de la virtualidad. Pero bueno, en realidad es el resultado de una investigación que nosotros venimos conduciendo hace ya bastante tiempo. Es una línea de investigación dentro de un instituto de investigaciones sociales, donde tratamos de presentar en particular cuáles son el tipo de prácticas que se desenvuelven en el ámbito áulico de la generación Z. Y no les quiero quitar mucho tiempo, después, en tal caso, si tienen algún interés sobre esta temática, les puedo compartir algunas publicaciones que ya divulgan un poco el resultado de esta investigación. La generación Z, ustedes saben, son los estudiantes más jóvenes que nosotros tenemos. En particular, muchos de ellos ya se están incorporando al ámbito universitario. Estas generaciones que se considera es la última de las que se ha identificado dentro de la literatura, son los que continúan, vieron a los famosos millennials, y que por lo tanto son estrictamente nativos digitales. Calculo que después podríamos discutir si efectivamente lo son, ¿no? En particular por todas estas dificultades que tal vez algunos han experimentado para tratar de apropiarse de las tecnologías y de poder adaptarse a esta nueva modalidad de dictada de clases remotos. Pero bueno, un poco la experiencia justamente trata de pensar cuáles son las representaciones que estos estudiantes tienen con relación a la dictada de clases y cuáles son el tipo de actividades que les resultan más atractivos, tanto en lo que tiene que ver con el envolvimiento de las clases, como también en las instancias de trabajo, de trabajo áulico, y al mismo tiempo también cómo se desenvuelven lo que serían las instancias de evaluación. En virtud de eso, un poco lo que revela la investigación es que los estudiantes, a pesar de lo que nosotros pudiéramos presuponer de primera instancia, privilegian los trabajos grupales, es decir, en donde pueden establecer vínculos o relaciones de copresencia, al mismo tiempo también privilegian la utilización, sí, es verdad, de cierta tecnología. Sí, en realidad apagué la cámara porque tengo poca señal y privilegié la posibilidad de que escuchen bien antes de que se me corte un poquito por habilitar la cámara, pero... Se logra escuchar bien, ¿no? Se logra escuchar. ¿Sí? Bueno, eso es lo importante. Les decía, ¿no? Un poco... También tratar de pensar cómo ciertos dispositivos tecnológicos se pueden incorporar en el espacio de las prácticas áulicas. Insisto, esto es una investigación que de alguna manera viene trabajando la situación pretérita en la cual ahora nos encontramos, ¿no? Y muchos de esos estudiantes referían que dentro de las prácticas privilegiadas, obviamente está la utilización de dispositivos tecnológicos, de recursos audiovisuales, pero que al mismo tiempo reconocían también esa instancia de diálogo, principalmente con el docente. Hay ahí también toda una resignificación de la figura del docente, un docente que favorezca y promueva actividades, no de distribución o de divulgación de información, porque estos jóvenes entienden de que la información la tienen disponible a través de las redes, entonces lo que esperan del docente es aquel que justamente puede organizar, jerarquizar, resignificar la información disponible. Y en virtud de eso, un cierto rechazo vieron al docente lector de PowerPoints, es decir, este docente que supuestamente incorpora la tecnología en la práctica del aula, pero que en realidad la única incorporación implica en exponer a partir de un soporte, que sería el soporte audiovisual tradicional del PowerPoint. Bueno, eso en realidad es una mirada bastante negativa que manifiestan los estudiantes con relación a aquel docente que solamente es capaz de dar clase si se sostiene o se apoya en el PowerPoint, ¿no? Pero que al mismo tiempo los estudiantes, y ahí empiezan a aparecer, vieron estas tensiones y estas contradicciones, valoran la realización de los PowerPoints como una herramienta, o un instrumento más de estudio. Y ahí me parece interesante para poder pensar, y después en tal caso lo podemos discutir, ¿no? Cómo estos estudiantes al mismo tiempo que promueven una práctica creativa dentro del ámbito aúlico, al mismo tiempo también, ¿no? Pero privilegian eso, como digo, ¿no? Ese conocimiento ya masticado, premasticado, que el docente obviamente comparte al momento de diseñar su clase, ¿no? Y que todos nosotros sabemos que ofrecemos una posible lectura acerca de los temas que pretendemos enseñar, pero que si asumimos una mirada más constructivista, vieron, de la producción de los saberes en el espacio, claramente entendemos, ¿no? De que la presentación de un PowerPoint, más que promover ese espacio de construcción colectiva, en realidad lo que hace es limitarlo a una cierta particular lectura de aquello que queremos compartir. Bueno, se me ha cumplido el tiempo, ¿eh? Entonces, haciendo gala de lo que vengo pidiéndoles a ustedes, espero de que les resulte algo interesante, y creo que después, en el tiempito que nos va a quedar disponible para discutir, podemos pensar juntos algunas de las tensiones que recién les manifestaba. Muy bien. Bueno, creo que se logró conectar María de los Ángeles, ¿no? para poder compartir su presentación. Ahí estás, María de los Ángeles. Bueno, tenés habilitado micrófono, como para que puedas hacer tu presentación. Ahí estás habilitada. Ahí te escuchamos. Bueno, cinco minutitas para poder hacer tu presentación. Recordamos cómo elegir los mejores dispositivos digitales para mis clases. Adelante, María de los Ángeles. Bueno, buenas tardes a todos, por fin. Renegando contra la internet, como todos ahora. Bueno, en realidad es un poco la experiencia que hemos tenido con el transcurso de estos días de clase virtual, y a mí me toca ser capacitadora del plan de Aprender Conectados, y llevo a cabo un proyecto de tecnología educativa que se llama Igüela Educación, para reducción de brechas digitales. Y un poco, volviendo a las ponencias, a la segunda ponencia del compañero de Río Negro, que tenía que ver con esto de volver a las teorías, de volver a los conceptos, yo siempre trato de volver a los conceptos, y tomé esa idea de cómo hacemos para elegir, porque siempre estamos en este determinismo tecnológico o técnico que tiene que ver con la importancia de los dispositivos, pero qué pasa con ese uso que le damos a los dispositivos, y la relación que nosotros como seres humanos tenemos con él, para poder elegirlo desde ese lugar, y no para poder elegir solamente un dispositivo pensando en las posibilidades técnicas. Me fui a una frase de Chiqui González, que es la creadora del tríptico de la infancia en Rosario, que habla de los lenguajes son múltiples y democráticos, y por medio de la palabra, el sonido, los objetos y los signos científicos, y la inclusión de los formatos del mundo digital, podemos hacernos más fuertes, más humanos, e inventarnos la existencia cada día. Más que ir a lo técnico de los dispositivos, yo me voy acá, la palabra, los sonidos, los objetos, los signos científicos, los signos que los relacionan entre la tecnología y el ser humano. Entonces empecé a pensar en el uso de los dispositivos tecnológicos desde categorías de elección. ¿Y a qué me refería con estas categorías de elección? Bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué pienso yo para elegir un dispositivo por sobre otro? Me gustó pensar en acción. No pienso en, ah, este dispositivo, esta aplicación tiene más posibilidades técnicas, o esta otra la hace usar más. No. ¿Cuál hace accionar más a mis alumnos? ¿Y cuál los hace accionar desde el lugar donde yo quiero, con el objetivo pedagógico que yo tengo? Armé una serie de categorías que tenían que ver con verbos, ¿no? Y tenían que ver con ese objetivo específicamente pedagógico que yo le estoy dando al dispositivo. Y así armé seis categorías que tenían que ver con ver, ¿no? Ver y mirar, hablar y escuchar, sentir y tocar, crear e imaginar, compartir y narrar. Que eran justamente, ¿no? Las pensé desde verbos, porque los verbos nos llevan a accionar. Y una de las cosas que a mí me parece más importante con el tema de las tecnologías en las aulas, tanto virtuales como presenciales, es la cantidad de tiempo de producción que tienen los chicos frente a ellas, y no la cantidad de tiempo de resolución, o de un uso más de entretenimiento, sino pensarlo desde el lado de la producción. Y para producir hay que hacer, y para hacer tenemos los verbos que nos nombran. La categoría de ver y mirar, justamente cuando yo tengo un objetivo pedagógico que va por el lado de potenciar elementos de visualización, voy a elegir dispositivos que potencien el ver y mirar. Por ejemplo, un video, un video 360, una realidad aumentada, como hablaban por ahí, y son dispositivos que tienden a potenciar el ojo. Después tenemos el oído, ¿no? Este tema de escuchar. Si yo quiero potenciar el audio, o potenciar algún elemento que tiene que ver, por ejemplo, sonidos de los pueblos originarios, de instrumentos que utilizaban los pueblos originarios. Claramente, necesito pensar en dispositivos que potencien eso, ¿no? Y no voy a elegir uno de audio, uno de video, si tengo que potenciar algo que se escuche, un instrumento que tiene base sonora. Voy a elegir la categoría de dispositivos que tienen que ver con escuchar y escucharse. Y yo les voy dando como algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo escuchar y escucharse tiene que ver con algunos elementos para crear ritmos online, o los que tienen que ver con los podcasts. Después tenemos el tema de crear e imaginar. Crear e imaginar, hay muchas cosas. Programar y impresión 3D y robótica educativa tiene que ver mucho con crear e imaginar, ¿no? Esto de poder llevar a cabo cosas que creamos y que imaginamos es algo fantástico. Lo que tiene que ver con sentir. Y ahí me voy a otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con texturas visuales. Con, de repente, pasar como en las aplicaciones de Jackson Pollock, que yo pongo un botón y de repente puedo sentir la música de lo que estoy escribiendo, lo que estoy dibujando. Son cosas que van más allá y activan dispositivos que activan sentimientos que tienen que ver con lo táctil, ¿no? Esto de poner el cuerpo que se hablaba al principio, pero como no lo podemos hacer directamente, podemos buscar mediadores. Así vamos generando un uso de dispositivos que tiene que ver con la acción de nuestros alumnos en relación directa a nuestro objetivo pedagógico. A mí esto me pareció bastante importante. Bueno, yo, cualquier cosa me pueden escribir en mi cuenta de Instagram, ahí hago muchos aportes de este estilo, voy tratando todo lo que yo trabajo. Y cualquier situación que tengan, también, obviamente, voy a dejar ahí los links para poder profundizar el tema del uso de los dispositivos digitales a través de la acción. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ángeles. Muy interesante tu presentación. Bueno, vamos a continuar. Continuamos ahora con la ponencia, la alfabetización digital de estudiantes universitarios, la experiencia de la aventura de innovar con dos, que van a presentar María Victoria Martín y Pamela Besfried, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Así que le damos el espacio a ellas. Hola a todos y a todas, no sé si me escuchan. Se te escucha perfecto. Buenísimo, Esteban. Estoy esperando que se sume Pamela, que sé que está del otro lado luchando con su dispositivo. Comienzo yo hasta que ella se pueda conectar. Bueno, antes que nada, agradezco a la Universidad de Palermo, a los moderadores, por poder celebrar este evento. Ahí la estoy viendo a Pamela. Les cuento que nosotros vamos a presentar una experiencia que está desarrollada en el marco de una materia optativa de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Es una materia en la cual les explicamos a los futuros comunicadores sociales cuestiones relativas al mundo online. Y lo digo así en general porque tenemos cuatro ejes fuertes. Uno tiene que ver con justamente trazar un panorama de cómo es este contexto digital en el que nos movemos. También trabajamos cuestiones vinculadas a la legislación, la ciudadanía digital, pero también los derechos de los autores. Bueno, lo que es muy común a estas carreras de diseño que compartimos también, ¿no? Los derechos de autor, las licencias Creative Commons. Les enseñamos y los invitamos a explorar distintos asistentes online. Y además, también tratamos de, como planteaba Ángeles recién, superar esta mera noción instrumental para que ellos puedan pensarlo desde acciones, que no son las herramientas, sino qué proposiciones hacemos en base a las mismas y cómo las podemos utilizar. En este marco el seminario se creó en el año 2014 y ya hemos editado dos libros y la semana que viene tenemos el tercero. Así que esta ponencia, lo que busca en esta presentación, les vamos a presentar un poquito el libro 2. Le paso la palabra a Pamela. Bueno, no sé si me ven y me escuchan. Perfecto, pamé. Bueno, un gusto estar acá, agradezco a la organización, la verdad que, bueno, sinceramente atono con la pandemia y con lo que las tecnologías nos permiten. Como decía Victoria, nosotros a principio de año, antes del aislamiento, presentamos el resumen del libro 2 del año pasado y ahora la semana que viene estamos presentando el 3. El 2 nos costó bastante la producción del e-book, pero bueno, el 2, la verdad que el 3, la verdad que salió muy rápido. Empezamos a pensar en julio y ya la semana que viene lo vamos a estar presentando, así que estamos muy contentas. Y esto tiene que ver con uno de los objetivos que tenemos en la cátedra, que tiene que ver con lo que nos permite el registro, el almacenamiento y la circulación de la información. Por eso es un, además es un e-book, pero digo esto de la rapidez de circulación, bueno, todo lo que tiene que ver con la edición y también con revalorizar, también, digamos, el rol del estudiante como un productor de conocimiento válido, porque la materia se da en los últimos años del profesorado y de la licenciatura, y nos parece interesante entonces que, así como lo han pensado otros pedagogos antes que nosotras, que estas producciones de los alumnos no sean una mera calificación con un número, sino que eso que reflexionamos exceda las paredes, en este caso, de la facultad y pueda llegar a otros lugares. Lo que estaba mostrando Victoria recién, tiene que ver con la aventura de innovar, ese creo que es el, no me acuerdo si es el uno, que se editó en el 2015, y en realidad es un e-book, pero lo que nosotras hicimos fue, digamos, pasarlo a CD y entonces cuando íbamos a congresos o a bibliotecas de instituciones, lo íbamos dejando porque nos explicaban que de esa manera lo iban a catalogar en las bibliotecas y demás. La verdad es que después hemos rastreado por diferentes enlaces y bueno, se ha leído y ha llegado a distintas partes del planeta, podríamos decir, y ya ha sido retomado en tesis, en TIFF, en cátedras de grado y posgrado, lo cual nos pone muy contentos. La aventura de innovar 1, como decía, se editó en el 2015 y la aventura de innovar con TIC2, el año pasado, si bien responde a los trabajos de los alumnos del 2016. Tiene toda la parte 2, que son los trabajos de alumnos, y la parte 1, que básicamente han sido las ascriptas, y bueno, nosotras que somos las que coordinamos el espacio y también hemos invitado a otros referentes del campo de la comunicación, bueno, en ese caso como Sebastián Novomisky, que también estaba, pero no pudo acompañarnos en este momento, que él, bueno, escribió un artículo sobre convergencia, otra colega que escribió sobre Gisela Sinato, que escribió sobre los repositorios en las universidades, el colombiano referente en el campo de la comunicación, Omar Rincón, que escribió sobre la hegemonía de lo escritural y cómo tenemos que cambiar la manera de pensar y también valorar otras formas de pedir trabajos y de solicitar trabajos a los estudiantes que no sean solo a través de cosas escritas. Bueno, veo que queda un minuto, pero bueno, decirles que lo que nosotras pensamos era compartir la experiencia del libro 2, que estamos sacando la semana que viene el 3, que también tenemos el 1, y que nos parece importante poder alentar que en espacios educativos se produzcan y se visibilizan las cosas que se producen con los estudiantes. No sé si Vicky quiere decir algo más. Ah, bien. Bueno, yo ahora les voy a compartir los enlaces al CEDISI, que es el repositorio de la Universidad Nacional de La Plata, para que puedan descargar, si les interesa, la aventura Innovar 1, la aventura Innovar con TIC 2. Tenemos una fanpage de Facebook donde vamos subiendo cosas bastante asiduamente sobre cuestiones que tienen que ver con los entornos digitales, con la convergencia, así que también, si quieren, se pueden sumar a la fanpage de la cátedra. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias a vos, Pamela, por la presentación, a María Victoria también. Y ahora quedaría la última presentación, que estaría a cargo de Esteban Souto, Liches, la plataforma para integrar el ajedrez al área educativa. No veo, Trinidad, si efectivamente está conectado, Esteban. No, me parece que no está. Si está con otro nombre, por favor, que nos escriba en el chat. Bien, me parece no verlo conectado. Recién hablaba con, estaba hablando con Rubén, que es la persona que no se pudo conectar, no, perdón, activar su micrófono. Así que no sé si desea aportar algo más a su ponencia. Sí, porque ahora tenemos un espacio de casi unos 40 minutos, les diría, como para que podamos intercambiar entre todos nosotros. Bueno, tal vez ampliar, preguntarnos mutuamente, compartir un poco también todas estas experiencias. Queda como este espacio de diálogo, que me parece tal vez es el momento más interesante como para poder ampliar en aquellos casos que ustedes tengan intenciones de hacer. ¿Cómo hacemos, Trinidad, con la habilitación de los micrófonos? ¿Nos vas a habilitar a todos? ¿Cómo lo hacemos a través del espacio del chat? Ahora todos los que expusieron tienen el habilitado micrófono y cámara. Así que si desean hacer una pregunta, pueden levantar la mano y hablar, o la pueden dejar a través del chat. Fantástico. Perfecto. Bueno, entonces abrimos este espacio de intercambio, ¿eh, colegas? Ahí el clavier tiene que dar clase. Ahí tenemos esa alternativa. A mí me pareció, bueno, en particular tal vez por mis temas de investigación, ¿no? Con los que estoy trabajando actualmente, me resultó muy interesante y tal vez me gustaría, Victoria o Pamela, que puedan profundizar tal vez en lo que ustedes lograron investigar o el conocimiento que tienen acerca justamente de esta alfabetización digital, ¿no? No sé si ustedes advierten esto, pero en los resultados de mi investigación en particular, yo advertí de que muchos de estos llamados nativos digitales, ¿no? Que son los más jóvenes, en realidad, claro, disponen de un montón de herramientas o de conocimiento de las herramientas digitales, pero que están mucho más asociadas, en realidad, al uso de las redes sociales y no tanto a otros dispositivos tradicionales de formación educativa, como pueden ser, por ejemplo, incluso a esta plataforma que estamos utilizando, ¿no? Blackboard u otras plataformas que nos vimos un poco obligados a utilizar en este contexto de pandemia. No sé qué reflexión, si es que tienen alguna con relación a esto, que puedan compartir. Bien, no, muy interesante la consulta porque justamente lo de los nativos y los inmigrantes digitales es parte de la bibliografía y de los debates que tenemos en la cursada del seminario, que se da el primer cuatrimestre, o sea, lo dimos el primer cuatrimestre y terminamos en junio, y para nosotros es un tema muy importante esta categoría de Mark Prensky, de hecho, con Victoria tenemos artículos o ponencias donde debatimos sobre este tema, porque, bueno, es una categoría que ha, digamos, tenido varias críticas por las limitaciones que tiene y nosotras, de hecho, coincidimos con la experiencia que hemos tenido con nuestros estudiantes que han cursado en el sentido de que lo asocia con una edad, o sea, todas las personas que tienen determinada edad y nacieron en un ecosistema digital se manejarían bárbaro, y lo que se ve es que tienen un manejo operativo, ¿sí? O sea, saben prender o utilizar ciertas cosas, pero no tienen un manejo reflexivo de las tecnologías. De hecho, nosotras recuperamos mucho a Don Los Reis, a esta española, y tomamos estas categorías de Tic Tac y Tep, ¿no? Y lo que pensamos es eso, porque además lo liga mucho a lo cronológico, a lo biológico, y no a cuestiones económicas o sociales, ¿no? Esto de, de repente podría haber alguien que tenga 70 años y se maneje bien con las tecnologías, y de repente alguien que tenga 6 o 7 y no porque no tiene acceso, no sé si se entiende. Sí, 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 totalmente. Y además, lo que a nosotros nos preocupa, damos clase en secundaria y en terciario, además de la facultad, es también cómo lleva a los adultos y a los docentes a, de alguna manera, correrse de la responsabilidad que tienen a la hora de formar a los estudiantes. Porque es como, ah, bueno, yo no tengo nada que enseñarte, total vos sos nativo, ¿no? O sea, es como, lo digo desde ese lugar. Y volviendo a la experiencia del libro, nos hemos encontrado que en esto de pedirles que escriban un artículo, muchos no tienen la experiencia de hacer una ponencia de lo que son las normas APA, de hacer una cita, así que, la verdad que desde ese lugar también es muy interesante. Y yo te diría eso desde mi lugar. No sé qué te contestaría, Victoria, pero lo vemos como un contenido. Sí, a mí me pasa de que, incluso por mi experiencia docente y también un poco por lo que pude relevar en la propia investigación esta que les contaba antes, que daba o mostró un poco los resultados de esas indagaciones, que los jóvenes, obviamente, sí tienen ciertas habilidades en relación a esta enorme disponibilidad de información, ¿no? A través de las redes y fundamentalmente a través de los buscadores, ¿no? Pero que al mismo tiempo no tienen como muy en claro ciertos criterios para poder jerarquizar, para poder organizar, para poder distinguir cuánto de esa información es valiosa, ¿no? Entonces, y ahí aparece como esa pretensión de que el docente, ¿no? No sea el típico docente que se dedica a brindar datos, ¿no? Porque los datos ya los tienen disponibles, a pesar incluso de que tal vez esas fuentes no saben muy bien cómo organizarlas u ordenarlas, pero, pero esperan algo más del docente, ¿no? Esperan algo que no es estrictamente, vieran el profesor típico de historia, yo, por ejemplo, enseño historia, ¿no? Entre otras materias, que sea capaz de brindar fechas lugar a dar señalizas, ¿no? Porque eso ya lo tienen disponible, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, pero hay incluso estudiantes como que van controlando, ¿no? A través de la disponibilidad de información en las redes o en los buscadores, cuán precisa o imprecisa es la información que ofrece el docente. Entonces, tal vez lo que esperan por parte del docente es otra cosa, ¿no? Sí, esto de seleccionar, ¿no? O sea, enseñarles criterios para seleccionar la información, bueno, es algo que hay un artículo de eco que se llama ¿Para qué sirve un profesor, no? Algo también, después hay un video de Castel, en esto de que ahora con estos cambios se registra el almacenamiento y la gran circulación de la información, donde ya no se apunta por ahí una cuestión memorística, sino una cuestión de esto de aprender los criterios para seleccionar. Por eso, en la aventura de innovar con TIC2 hay un artículo que hizo Gisela Sinato sobre los repositorios. Si no, ya buscan en los repositorios académicos que de hecho, bueno, no los conocen, ni siquiera el de la UNLP y el de otras universidades, de otras unidades. Otra cosa que tampoco saben es que se creen que un video o una imagen, una foto, porque está en la web, la pueden utilizar para hacer un video, para hacer un spot radiofónico, o sea, no saben de las licencias Creative Commons, de los derechos de autor, de las cosas digitales, y ese saber que vemos en la materia lo valoran muchísimo. Después también vemos cuestiones de ciudadanía digital, por ahí vemos que todo lo que es, no sé, ciberbullying se conoce mucho, pero otras problemáticas como el sharenting, el grooming, el sexting, no los conocían. Entonces, bueno, digo, me parece que hay mucho para formarlos, aunque entre comillas podríamos decir, y todavía se sigue hablando mucho de estas categorías de pre, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿El resto de los colegas quiere hacer alguna intervención, ofrecer alguna opinión, alguna reflexión en torno a esto o a otras cuestiones que tal vez podemos aprovechar como para compartir? Sí, Matías, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo solamente quería sumar a lo que ustedes están diciendo que a partir de la experiencia en el Instituto, como comenté en la presentación, también nos encontramos, ¿no? Con la diversidad de nuestro país, con la diversidad de Latinoamérica, bueno, podríamos decir con la diversidad del mundo, que estudiando a distancia y desde diferentes contextos no siempre se encuentra en un mismo nivel de alfabetización digital, ¿no? Entonces nos hemos propuesto trabajar de alguna manera una base, si se quiere, más segura, tenemos que son de diferentes provincias del país y que en todo caso, bueno, el docente se pudiese presentar como un docente con profesor, cogedor, es decir, una figura acompañante más allá de la transmisión de los conocidos porque en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo se valoraba mucho más eso, ¿no? Incluso en la transmisión del uso de una herramienta y este acompañamiento más bien afectivo que algún tipo de conocimiento. Eso lo presentamos como una evaluación del primer cuatrimestre por el que transitamos. y por supuesto que la realidad de cada persona, de cada familia es muy diferente a la que puede transitar cada uno de nosotros y esto implica muchísima flexibilidad, muchísima plasticidad y esto creo que hace a un perfil docente del siglo XXI diferenciándose de otros tiempos. Muchas veces el peligro por el que transitamos es el de querer seguir haciendo las cosas del mismo modo que en otro tiempo cuando la realidad nos llevó por delante como me gusta decir en este tiempo de pandemia y hubo que empezar a hacer ¿no? muchas veces desde las cenizas o los pedazos en algunos contextos. Así que bueno, gracias porque todo lo que se ha sentido me ha sido útil también en esta experiencia. Gracias Matías por tu intervención muy muy interesante no sé si el resto de los colegas tiene alguna otra reflexión alguna intervención que quiera aprovechar en este espacio tenemos todavía algunos minutos como para poder compartir en este espacio ¿no? Ahí se está tratando de unir Esteban Souto, que es uno de los colegas que tenía su presentación, que no lo pudo hacer todavía porque aparentemente tenía dificultades para conectarse. Vamos a ver si lo logra hacer, para que nos pueda contar un poco acerca de su presentación. Ahí está intentando. A ver si logró conectarse. No se logra no conectar, Trinidad. No, está hace un rato aquí. Me da una pena porque debe tener problemas de conexión. De conectividad, ¿no? Sí, hace rato que está uniéndose, reconectándose, uniendo, reconectándose. Creo que a todos los que, bueno, todos nosotros dictamos clases, ¿no? Los que estamos en esta comisión. Y creo que también... Ahí se pudo conectar. Ahí se pudo conectar. A ver si le podés habilitar el micrófono. Ya le habilité. A ver ahí. Esteban, ¿nos lográs escuchar bien? Hola. Ahí te logramos escuchar. ¿Y me pueden ver? Y también te podemos ver. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, finalmente. Justo antes de que me tocara, se cortó internet acá en la zona. Bueno, hay que tener paciencia. Total, total. Bueno, tenemos la posibilidad entonces de escuchar tu presentación. Acordate, son cinco minutos. Licha, es la plataforma para ir al ajedrez al área educativa. Así que te escuchamos. Bueno, mi nombre es Esteban Souto. Soy profesor de ajedrez de un instituto en donde doy un trabajo integral desde alumnos de primer grado de escuela primaria hasta tercer año de secundario. O sea que tengo varias edades, varias aulas y varios turnos también. Esta idea es desarrollar un trabajo en forma conjunta con las demás áreas para explotar el ajedrez de manera de poder analizar cosas positivas que tiene con las demás actividades que desarrolla la escuela. Cuando comenzó este proceso, este periodo de continuidad pedagógica, en el cual tuvimos que cambiar rápidamente de estrategias, el principal problema que se presentó a mí fue tratar de, cuatro problemas que tuve básicos, tratar de resolverlos rápidamente. Describo primero los cuatro problemas que eran la observación de los chicos del tablero virtual, donde se hacen los movimientos de las piezas, con su derivado del pensamiento que nos lleva a ver qué debemos mover y qué estrategias debemos de utilizar. Eso me llevó a que también no contara con el feedback con los alumnos como para poder saber si lo que estaba mostrando en el pizarrón llegaba a su conocimiento y si lo podrían llegar a poner en práctica. A su vez, en la segunda parte de todas las clases, son ellos los que practican en el tablero y soy yo el observador de lo que sucede en los tableros. Entonces, también se estableció un feedback, pero al revés. Yo observo lo que el chico plantea y tengo que presentar yo las modificaciones. Ese doble juego, ese doble entrelazado quedó totalmente destruido sin la posibilidad de trabajar en el aula. Por lo tanto, en una primera etapa, digamos la etapa de la emergencia inicial, logré en el primer mes y medio, dos primeros meses, reemplazar esto por medio de videos armados para subir a YouTube y compartirlos por medio de correo electrónico y la respuesta mínima que ellos me podían dar era con un tablero dibujado y escribiéndome lo que pensaban en el tablero. Entonces, digamos que la parte de la observación, en cierta medida, la observación de ellos hacia mí y de mí hacia ellos, se había salvado. Pero, llegado el mes de junio, las cosas no andaban bien, no mejoraban, no progresábamos, así que tuve que empezar a investigar y poner en juego las cinco competencias tecnológicas de la pedagogía, las tuve que plantar ahí y empezar a buscar una herramienta que pudiera resolver todo. Entre todos los decenas de programas que busqué, hubo uno que fue el que captó mi atención porque pudo desarrollar estos cinco aspectos que yo considero básicos para resolver mi problema. Primero, una alta tecnología en lo que se denomina los motores de análisis y búsqueda del pensamiento del chico. ¿Qué es lo que está pensando el chico en base a qué es lo que le estoy ofreciendo desde el pizarrón? El segundo tema, que es el tema comunicativo, la plataforma es muy amigable y permite que ese tablero virtual yo lo pueda presentar con mi forma de la idea que traigo y el problema que establezco para tratar de resolverlo y da la posibilidad de que el alumno establezca un feedback modificando lo que yo estoy haciendo en el mismo problema que publiqué en la plataforma. Esto lleva a un tercer punto que es el área investigativa. Como estábamos, digamos, forcejeando entre el pensamiento del profesor y el pensamiento del alumno surge en el medio un elemento que es la conjunción de ese choque de ideas que permite al docente establecer ese punto como un elemento para investigación y sacar conclusiones de cómo está elaborando el pensamiento del alumno y cómo debo de mejorar mi pensamiento para poder llegar a él. Por último, se ampliaron los temas de cómo debía abordar pedagógicamente estos nuevos instrumentos y esta nueva potencia que tenía en conocer el pensamiento del alumno tan claro como lo demostraba la plataforma con ese motor de análisis y como si fuera poco de regalo, en poco tiempo pude encontrar cómo establecer vínculos directos desde la plataforma hacia Edmodo para que las actividades virtuales y todo el elemento que subía en Edmodo tuviera sentido para ellos y pudiera ser establecido un seguimiento y un registro de los progresos. Nada más que eso les cuento, fue una experiencia muy interesante para mí que todavía me lleva trabajo de seguir remando, investigando, pero que es altamente apasionante. Muchas gracias por permitirme convertir. Gracias, Esteban, por tu presentación, muy interesante también. Bueno, nos quedan algunos minutos, así que no sé si alguno tiene alguna interrogante, algún cuestionamiento o algún tipo de reflexión en torno a las experiencias que hemos compartido. Ahí Victoria nos está escribiendo algunas cosas a través del espacio del chat. Si me permitís, perdón que interrumpa de vuelta. Sí, dale, decime. Una de las, entre todas las cosas que estuve viendo, hay una frase que me quedó muy grabada, que me sirvió a mí, quizás le pueda servir a alguien. Cuando estaba viendo todo este maremágnum de cosas que se avecinaba y trataba de ver cómo encararlo, leí una frase muy linda de un docente que decía que la manera como el alumno aprende, tiene que determinar la manera como vos vas a enseñar. No solo a ese alumno, sino al contexto que tiene en el aula ese alumno, que va a ser diferente al aula que vas a tener al lado. Entonces, yo hasta hace muy poco pensaba que yo tenía que tener una manera de pensar o determinada manera de enseñar, y el alumno se tenía que adaptar y había un juego de idas y vueltas. Pero creo que hay que observar primero, según lo dice este educador, cómo aprenden el alumno individualmente y cómo aprenden el entorno de los chicos que lo acompañan para determinar y cambiar rotundamente como enseñó en cada aula en particular. Nada más. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Bien, ahí las compañeras están también compartiendo espacios en el chat. Ahí, María, levantó la mano. Sí. Te escuchamos. Bueno, primero quería agradecer a la Universidad de Palermo, como todos los años nos han recibido, mucho tiempo, varias veces de las que fuimos compartiendo nuestras experiencias con FIC, con el equipo de formación integral creativa. Nos costaba mucho desde La Rioja viajar hasta allá. Es realmente un gran sacrificio, y que, bueno, esta vez nos permitan hacerlo desde acá aún con los problemas de conexión y lo demás. Quería agradecer profundamente, porque a veces todo lo que nosotros presentamos, tenemos tres presentaciones este año, y esta página web que presentamos hoy nació como iniciativa de la necesidad de tantos docentes. Lo que escucho en cada uno de ustedes, y me pone bien, me pone feliz, de que a pesar de los problemas, de las conexiones, hagamos lo posible para que lleguemos a todos. El problema de la inequidad es inevitable. El problema de la inequidad en cada curso, en cada aula, se nota y se va a ir agrandando, pero creo que en la medida en que cada uno de nosotros ponga su granito de arena, más allá de lo demás, más allá de todo lo demás que nos viene bombardeando, la falta de todo, porque sufrimos la falta de todo, que nos dediquemos a eso. Del grupo que se dedicó a la escuela rural, yo siendo de una escuela rural, lo agradezco, porque no importa dónde se den las situaciones, pero creo que lo importante es la iniciativa. Lo digo porque a veces es una buena clase, tratar de dar a GDs a través de los medios virtuales, a través de los EVA, es algo realmente para reconocer. Y, bueno, mi alegría por esta situación, de que todos le pongamos el hombro, porque creo que los docentes hacemos un gran trabajo, docente en todas las áreas, y mi felicitación. La verdad que estoy contenta de escuchar que otros están peleándola como nosotros, ¿no? Durante las vacaciones nos pusimos a armar esa página digital, cuando antes trataba de armar páginas y no me salía, y en estas vacaciones de julio, decir, no, me voy a sentar, lo voy a hacer, y lo hicimos. No considero que haya sido un tiempo perdido, espero que todo el mundo pueda aprovecharla, y que sigamos mejorándola, y compartir nuestras experiencias que nos hacen, que nos hacen sentir que no estamos solos, ¿no? Que todos pasamos por lo mismo, y que tenemos variadas estrategias para seguir peleándola, y dar lo mejor, que volvamos a ser reconocidos todos los docentes en la Argentina, como lo fueron nuestros maestros en su época. Bueno, eso nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu intervención, es realmente muy significativa, porque justamente estos son espacios, ¿no? Que tal vez, ¿no? A veces la tecnología permanentemente, estamos diciendo cómo, a veces nos distancia, ¿no? De lo que sucede en el espacio aúlico, que es el espacio así privilegiado, de todos nosotros como docentes, pero al mismo tiempo también nos habilita, ¿no? nos genera espacios de encuentro. Así que me parece también muy interesante. Bueno, ahí veo que todos están haciendo sus datos de contacto, así que aprovechemos los pocos minutitos que nos quedan como para poder hacer eso. Y si todos están, bueno, si no hay más intervenciones, más consultas y demás, podemos ir dando cierre. A ver, ¿qué haría? Me gustaría abonar a lo que planteaba María, ¿no? Sí. Que no es un asunto solamente de dispositivos, sino que es un tema vinculado a cómo hagamos nuestras propuestas. Nuestro libro, el que sale la semana que viene, justamente se llama la aventura de innovar con TIC3, desigualdades y oportunidades en el marco de la pandemia. No podemos negar estas desigualdades que nos atraviesan en términos tecnológicos, en términos de competencias, también tecnológicas, pero si nos quedamos solamente con eso, estamos literalmente pedaleando en el aire. Nuestro desafío es poder encontrarnos, gracias a eventos como este que organizan ustedes cada año, poder aprender de colegas, poder pensar situaciones nuevas, estrategias nuevas, justamente para poder estar armados en el mejor de los sentidos de la palabra, con herramientas, con propuestas, que nos permitan justamente generar nuevos espacios y nuevos vínculos. Y respecto de esto también es interesante cómo todas estas experiencias deberían enriquecernos para cuando finalmente llegue el momento de poder encontrarnos cuerpo a cuerpo en las aulas presenciales, y también pensar qué lugar queremos que en ese momento tengan las tecnologías. Si es este lugar que nos mantiene hoy conectados, pensando y dinámicos, o si será quizás momento de dejarlas de lado para recuperar las tres dimensiones de toda nuestra humanidad, que quedan achatadas en las dos dimensiones de estas pantallas. Segura. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, me parece que, bueno, creo que esta es una época de desafío, ¿no? En última instancia, que a todos se nos presentan, ¿no? Hay como que resignificarse, ¿no? Digo yo, en gran medida. Bueno, les agradezco a todos, los que formaron parte de esta comisión, por sus presentaciones, por haber participado, del Congreso de Interfaces, realmente un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Entiendo de que ahora Trinidad los va a ayudar a participar de la siguiente comisión, les agradecemos también a ella, la excelente coordinación técnica de este espacio para que puedas informarnos un poco cuál es el próximo espacio de encuentro. Bueno, gracias a todos por su participación y los invito a la siguiente comisión, que es la 4D, creatividad, y empieza a continuación a las 4 de la tarde. A parte les recordamos que todas las comisiones del octavo Congreso de Interfaces se graban y estarán disponibles de forma libre y gratuita en nuestro sitio web, así que eso muchos vi que están preguntando en el chat. Y aparte, por si todavía no lo hacen, nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Interfaces que nos encuentran en LinkedIn y en Facebook. Muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, les mando un saludo muy, muy grande, un gusto haberlos conocido y vamos a seguir en contacto. Entonces, seguramente tal vez nos cruzamos nuevamente en alguna de las otras comisiones. Les mando un saludo muy, muy grande.